¡Buenas a todos amigos del YouTube! Hoy realizaremos uno de los múltiples personajes de la película Summer Wars. Este es Takashi Satuma y su avatar, el IT Monkey. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Takashi es de los primeros personajes en aparecer en el anime y lo hace junto a su mejor amigo y protagonista, Kenji Koizo. Ambos comparten un gusto por la computación, pero en contraste con Kenji, Takashi sí está entusiasmado con la idea de ser moderador de Oz durante el verano. Takashi es de gran apoyo durante toda la película en la batalla contra la enluquecida Love Machine, a pesar de estar lejos de la acción in real life. Salter Ego Digital, a mi parecer, es uno de los más distintivos de todo el cast de personajes de Summer Wars. Como vemos, el estilo de arte escogido es el pixel art, lo que nos da una pista de que Takashi es un fanático de los videojuegos, ya que el pixel art es uno de los estilos más populares en el área y vuelve a los orígenes de los videojuegos en los años 70s y 80s en Japón. También podemos ver que tiene la apariencia de un simio. Este aspecto puede interpretarse de varias maneras. Como sabemos, hay muchos monos muy populares en el mundo de los videojuegos, Donkey Kong, Super Monkey Ball o incluso Tokio. También existen numerosas apariciones de los monos en la cultura japonesa, como lo son los tres monos sabios. Es posible que todos estos aspectos se mezclen y sean una inspiración para Takashi al momento de crear su avatar. Analicemos ahora su forma, en específico su cabeza flotante, ya que en la película el cuerpo no aparece mucho que llegamos. Sus pixeles grandes le dan una primera figura rectangular, lo que nos dice que Takashi es un personaje estable, uniforme, confiable. Pero también podemos ver la formación de un círculo en su cara, lo que nos dice que es carismático y entretenido, o lo menos más que su amigo Koizo. En colores podemos ver que no existe una gran variedad, debido a la simpleza del pixel art, pero estos son colores cálidos y refuerzan la cercanía de Takashi. En cuanto a la animación, podemos ver movimientos fluidos y narco, con slow ins and outs, nada mecánico a excepción de sus cambios de expresiones, que son exageradas para darle más emoción en un contexto de pocos pixeles. Para mí, Takashi resalta como un personaje secundario gracias a todas estas características, que lo hacen único dentro de una película llena de personajes impresionantes, gracias a su estilo de pixel art y su referencia a los videojuegos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.